¿Qué más me da? Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar ¿Y para qué quiero regresar? ¿Qué importa ya? Se han roto mil cosas que no quieres arreglar ¿Quieres encontrar otro lugar? Pero al menos quiero contestar ¿Por qué no me rindo? Quiero verte una vez más Para empezar Así es que este mundo es el mejor lugar Cuando hablas bien es todo de verdad Y así es que me olvide De la soledad Para empezar Nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasarme si te vas Solo sé que quiero estar Y no sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Nos fue muy mal Los buenos momentos empezaron a faltar Luego comenzamos a dudar Me asusté y no te pude parar Pero en un segundo Te he dejado de extrañar Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar Nunca quise empeñecer con nadie más Y no sé qué va a pasar Si te vas Solo sé que quiero estar ¿En dónde estás? Para empezar Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Para empezar Y haces que me olvide de la soledad Para empezar Lo que vas a pegar Lo que vas a brewer Lo que vas a vivir Gracias por ver el video.